¿Cuáles son las novedades? La que pareciera ser una especie de anticipo, es una especie de anticipo de lo que debiera ser una ley completa e integral de las telecomunicaciones y de los servicios de comunicación audiovisual. Pretende regular dos cuestiones, la compartición de infraestructura y además permite que los prestadores históricos del servicio de telefonía fija y de telefonía móvil accedan a la prestación del servicio de televisión por satélite, que antes lo tenían prohibido. Y una cuestión adicional, no menor y de significativa importancia, es que se elimina la reserva de frecuencias establecida en favor de ARSAT para la prestación de servicios de comunicaciones móviles y se faculta al Estado Nacional para que las vuelva a licitar al sector privado con una reserva del 20% para operadores locales y regionales. Bueno, detrás de esto hay un tirer y afloje entre las distintas prestatarias y una situación que se tensó mucho a partir de la fusión de cablevisión con telecom. Así es, exacto. En virtud de la aprobación de la fusión de telecom y cablevisión, este proyecto de ley corta viene a ser una especie de moneda de cambio a favor que busca contentar a empresas como Telefónica y Claro y permitirles la prestación del servicio de televisión satelital para igualar o sopesar la desigualdad generada por la aprobación de la fusión de telecom, quien está en condiciones inmediatas, y ya lo está haciendo, de brindar el servicio de televisión por cable en todo el país. Bueno, estas empresas no están del todo contentas, tampoco digo, Claro y Telefónica, ¿se consideran todavía en desventaja? Exacto. Consideran que la aprobación de la fusión de telecom y cablevisión genera un trato discriminatorio y han interpuesto acciones administrativas en la órbita de defensa de la competencia y también judiciales. La ventaja concretamente tiene que ver con la velocidad con la que cada una de las empresas puede comenzar a prestar cuádruple play. Exacto, en el caso de Telecom están en condiciones de brindar desde ya el servicio de cuádruple play, entendido como la posibilidad de prestar telefonía fija, telefonía móvil, televisión e internet. En cambio, empresas como Telefónica y Claro recién estarían en condiciones de brindar cuádruple play, de aprobarse el proyecto de ley corta recién en el año 2020 en grandes localidades como Capital Federal, Córdoba y Rosario. 2021 en localidades de más de 100.000 habitantes como Sería Posadas y 2022 en localidades con menos de 100.000 habitantes. Desde una visión técnica y especialista en el tema, ¿seguiste la fusión, cómo se fue desarrollando la fusión y cómo fue llevando adelante la Secretaría de Defensa de la Competencia la fusión de Telecom con Cablevisión? ¿Qué opinión te merece de ese proceso? Bueno, sí, en el sector de las telecomunicaciones la ley establece que todos los operadores, que todos los licenciatarios de servicios que tienen modificaciones accionarias deben someterlas a aprobación previa de la autoridad de control, que en este caso es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Telecom presentó el año pasado la solicitud de aprobación, eso salió a fines del año pasado, principios de este año, salió la aprobación del ENACOM y eso luego pasa a la órbita de defensa de la competencia para que haga un análisis de cómo esto impacta en el mercado con el objetivo de la protección final de los usuarios. No solo de proteger al resto de las empresas, sino también teniendo en miras cómo esto impacta en el cliente final, en los usuarios finales. Y bueno, ahora hace muy poco, hace casi un mes, sale el dictamen de defensa de la competencia, muchas empresas hicieron presentaciones en el marco de este análisis de defensa de la competencia, sale el dictamen de aprobación de la fusión, en donde se imponen determinadas obligaciones a Telecom y Cablevisión, que es lo mismo. Y bueno, y estas condiciones de defensa de la competencia son las que dejaron un sabor a poco, no se esperaba más de la condición nacional. Eran las condiciones que incluso había planteado la empresa fusionada como posibilidades. Exacto, exacto, y que dejan sabor a poco realmente, a modo de síntesis, defensa de la competencia, lo que va a establecer es que Telecom haga una desinversión en el segmento de internet banda ancha, cuya marca comercial es conocida como Arnet, y se desprenda de una determinada cantidad de clientes en 28 localidades, unas de ellas... Eso ya pasó aquí en Posadas, ¿no? Eso ya comenzó a pasar en Posadas, la empresa que compró estos clientes de Arnet se denomina Universo Net, y los vecinos de Posadas habrán comenzado a recibir notas en donde tanto Arnet como Universo Net se presentan como su nuevo proveedor de servicios de internet banda ancha. Y también en materia de espectro, la Comisión de Defensa de la Competencia estableció que se acelere el proceso de devolución de espectro, ya que Telecom, al absorber cablevisión, anterior poseedor de frecuencias de Nextel, se ha accedido en el tope de frecuencias permitido para la prestación de servicios de comunicaciones móviles y debe devolverlo. ¿Pero eso todavía no ha ocurrido? Todavía no. ¿Eso tiene algún tiempo determinado? ¿Podría afectar a los usuarios de emisiones? A ver, no sé si afectar es la palabra, pero lo cierto es que mientras Telecom... Alcanzar, digamos. Sí, a los usuarios de todo el país, no específicamente de emisiones, pero mientras Telecom no se desprenda de estas frecuencias, está haciendo uso de mejores condiciones tecnológicas que el resto de las empresas que tienen un tope de frecuencias disponibles para la prestación de telefonía móvil. Hablaste al principio de que se dejó sin efecto la reserva de frecuencias que tenía ARSAT. Exacto, así es. ¿Cómo cambia esto el panorama? Había muchas prestatarias del interior que por ahí tenían expectativas de poder convertirse... Cooperativas, digo, que tenían la expectativa de poder convertirse en prestatarias de telefonía móvil, por ejemplo, utilizando esta reserva de frecuencias. Exacto. Bueno, lo que hace el proyecto de ley corta es dejar sin efecto una reserva de frecuencias asignadas a ARSAT por una ley anterior de fomento y desarrollo de la industria satelital para la prestación de servicios de telefonía móvil y faculta al Estado Nacional a que las concurse nuevamente a empresas privadas y establece allí una reserva del 20% que deberá ser destinada a prestadores locales y regionales para la prestación del servicio de telefonía móvil. Esto es de significativa importancia para las pequeñas y medianas empresas y también para cooperativas de todo el país, ya que mediante esta reserva tendrán posibilidad, y de concretarse, tendrán posibilidades de acceder a frecuencias para la prestación del servicio de telefonía móvil en forma directa al cliente final. Y una segunda alternativa que ya existe en la legislación vigente pero que el proyecto de ley corta busca ratificar es la obligación de los actuales operadores móviles, que son tres, Telecom, Telefónica y Claro, de tener disponible una oferta para los operadores móviles virtuales. Los operadores móviles virtuales es una figura creada en el año 2016, mediante la cual las pequeñas y medianas empresas y también cooperativas que no posean frecuencias asignadas a nombre propio puedan revender el servicio de telefonía móvil en sus respectivas localidades. Utilizando la estructura de las otras grandes empresas. Exacto, utilizando la infraestructura de las grandes empresas. Pero asumiendo la atención al cliente y la facturación de esos servicios también, cobrando una comisión a cambio. Hablamos hasta ahora de la ley corta. ¿Qué pasa con la ley larga? La que el gobierno se comprometió a sacar en 2016 y bueno, hasta ahora se viene prorrogando. Exacto, bueno, en enero del 2016, mediante el gobierno actual, un decreto de necesidad y urgencia modificó los marcos regulatorios de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual y encomendó la tarea de la elaboración de un proyecto de unificación de ambas normas a una comisión redactora que debía presentar este anteproyecto, este emborrador de anteproyecto. Ya el año pasado esto se fue prorrogando. Este año se presentó este anteproyecto, pero no en el Congreso, sino simplemente se sometió a consulta pública de los avances y los trabajos, las tareas que había desarrollado la comisión redactora sin haber consolidado incluso entre los miembros de esta comisión redactora el texto definitivo. Y justo en el día de ayer se publicó una resolución que vuelve a prorrogar el plazo por 90 días hábiles para la presentación final de este anteproyecto en el Congreso de la Nación. Este plazo de 90 días nos da más o menos para diciembre de este año. O sea que no entra, es imposible que entre... Exacto, ya no va a entrar en este año. En este periodo legislativo. Así es. ¿Ves voluntad de que avance ese proyecto? ¿Voluntad política, digamos? No, lo cierto es que no. Como que inicialmente parecía que sí y bueno, muchas cámaras del sector, asociaciones civiles se acercaron a esta comisión redactora llevando sus propuestas, sus necesidades. Esto fue recibido, pero luego no fue volcado en los trabajos que ha mostrado esta comisión redactora. Y bueno, pareciera ser como que esto quedó a mitad de camino, ¿no? Y pareciera no ser la voluntad principal de la actual gestión del Ente Nacional de Comunicaciones actualmente bajo la órbita del Ministerio de Modernización.